Las jóvenes latinas son dos celebridades que saben cómo cautivar la pupila de su público. Los diminutos bikinis son la nueva fiebre entre las celebridades. Esa González y Alexa de Llanos, hija de Mirka de Llanos, lo saben tan bien, que desde que empezó el año nuevo no han dejado de deleitar a sus seguidores con pequeños y atrevidos conjuntos. Esa sorprendió a sus seguidores con un sexy bikini verde musgo, y posó arriba de una tabla de surf. La actriz mexicana tiene un año muy prometedor ya que cuenta con cuatro películas que serán estrenadas en 2019, entre ellas se pueden destacar, Fast. La hija de Mirka de Llanos ha sido noticia en los últimos días debido al señalamiento que protagonizó de parte del programa El Gordo y la Flaca, programa de televisión que a través de una publicación en Instagram cuestionaba el compromiso religioso de la modelo, ante sus continuas publicaciones en diminutas prendas. Ante la crítica ella respondió lo siguiente, captura de Instagram de Alexa de Llanos. Ante la crítica ella respondió lo siguiente.